Aquí estamos en el atardecer de este bonito domingo y tenemos saludos del buen amigo El Buki Tocueño para la amiga Jenny en Maryland y hay una canción que le va a cantar Saludos especiales también de parte de mí para Jenny hasta el departamento de Maryland, Estados Unidos pues que la esté pasando muy bien y esta canción va dedicada hacia ella para que no se sienta solita que recuerde que aquí estoy yo Así de que vamos ahorita a ver cómo está la música ahí Y esto suena a Sabor de los Bukis Hoy que no estás a mi lado Siento una inmensa soledad Presiento que jamás volveré a verte Y eso me lastima, me hace llorar Siento que mi vida está acabando Y que no te veré en la eternidad Es difícil ver la realidad Me siento, me siento solo, solo, solo Como nunca me sentí, como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda, tu recuerdo es mi vivir Ay, saludos para Jenny, hasta el departamento de Maryland, Estados Unidos Así de que, no estás solita chica Siento que mi vida se está acabando Y que no te vené en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido, como nunca me sentí Yo también me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda, tu recuerdo es mi vivir Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Adiós Jenny, así de que, gracias, gracias, gracias Jenny Por tu regalazo Y esa canción es para ti Gracias Gracias